El miedo que tiene paralizado las voluntades y conciencias de la mayoría de la población de Guinea Ecuatorial permite que personas maliciosas y delincuentes como Consuelo o Biannumbulito sigan manteniendo en silencio a muchas de sus víctimas. La única que se ha atrevido a decir lo que la mayoría de las familias cuyas hijas, sobrinas y nietas han cometido el error de participar en ese concurso, que es más bien un certamen para proveer de chicas bonitas a los grandes del régimen es Guadalupe Barley Conoyana Hada, la única que se ha atrevido a dar la cara, las demás se esconden y sufren en silencio su desgracia. Ya dije en una intervención anterior que por solidaridad y por el bien del país, otras víctimas de Consuelo o Biannumbulito deben dar su testimonio y que se ponga a la luz del día todos los trapicheos del certamen Miss Guinea. La malversación de las subvenciones de los patrocinadores, el robo de los fondos de los premios de las concursantes, el engaño y las mentiras, el trato inhumano y despectivo a las mismas son delitos menores ante los de la inducción y obligación a la prostitución, trata de personas, malos tratos con lesiones, violencia verbal y física, incumplimiento de los criterios del certamen como las edades de las mismas y otros delitos. Lo más grave obligar a algunas concursantes mantener relaciones íntimas con personalidades que están infectadas de VIH-Sida, a cambio de sumas millonarias para ella. Consuelo o Biannumbulito se vale del título de ser hija de los padrinos de boda de Obian y Constancia, no tiene estudios, carrera u oficio, ese su único título. Para confirmar el hecho mismo de un procedimiento viciado está el hecho de haber supuestamente interpuesto una denuncia, sin especificar la naturaleza, la jurisdicción ni qué abogado ha contratado para garantizar la defensa de su honor, reputación e inocencia de los hechos objetos de la denuncia, que se resumen en no cumplir con lo prometido a las ganadoras del certamen. La gendarmería no es un juzgado, y no tiene mandato ni prerrogativas para detener a nadie sin orden judicial, por desacato a la autoridad judicial, en un estado de derecho. Consuelo o Biannumbulito debe saber que algún día la protección política de la que goza hoy desaparecerá y la mayoría de los eventos de Miss Guinea están grabados, muchas de sus víctimas son bastante jovencitas, aguantarán el tiempo que haga falta para que se haga justicia algún día. Guinea Ecuatorial de ser un país normal, con una justicia imparcial, debería estar ella encerrada, prestando declaración para investigar esclarecer los hechos denunciados y esperando una larga condena de treinta años de cárcel como mínimo. Puede reírse ahora, ya le tocará el momento de llorar y pedir perdón público a sus víctimas que son muchas. No hay imperio que dure eternamente. Desde esta crónica solo puedo ofrecer mi más firme apoyo y solidaridad a Guadalupe Barley Conoyana Hada, pedirle que tenga el valor de afrontar la situación con dignidad, que tras ella, hay cientos de miles de voces a su favor. Y paralelamente las concursantes y otras víctimas de Consuelo o Biannumbulito deberían estudiar la posibilidad de buscar abogados en España para ponerle una denuncia formal, para que la próxima vez que pise barajas, pase directamente a los juzgados o calabozos de alguna cárcel de Madrid, ella tiene doble nacionalidad, así que deberá responder como española. Ya que como ecuatoguineana goza de inmunidad judicial por ser hija de su padre y su madre. Artículo escrito el día 8 de mayo de 2024 por Acoma Umba. Reproducido por Abaa TV.